a la sesión número 60 de Diálogos en Salud. Hoy el tema a tratar va a ser Salud Digital, Experiencias, Lecciones Aprendidas y Retos en el Contexto Nacional. Antes, pues una serie de recomendaciones generales sobre la sesión, entonces, pues las voy a comentar. Por favor, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados durante la sesión y activarlo cuando vayan a participar. Mantener desactivada la cámara durante la sesión. En el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión, a los correos que dejen registrados, estaremos haciendo llegar las memorias de la sesión. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Les agradecemos activar la mano, les iremos dando la palabra en orden. Por favor, una vez finalicen su intervención, desactivar la manito. Al finalizar el seminario, les agradecemos desconectarse de la sesión, por favor. Finalmente, les informamos que esta sesión será grabada por la UAPES. La presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estará disponible en la página del Ministerio de Salud, en la sección de Diálogos en Salud. Bueno, a continuación, la agenda de la sesión. Tenemos la apertura a cargo del doctor Mauricio Estrada, profesional especializado del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Seguidamente, va a ser la introducción al tema, el ingeniero Weimar Pasos, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. A continuación, tendremos la presentación del tema de salud digital, experiencias, lecciones aprendidas y retos en el contexto nacional por parte de los panelistas invitados. En una cuarta sesión, tendremos la franja de preguntas por parte de los invitados y finalmente tendremos el cierre de la sesión por parte del ingeniero Weimar Pasos. Entonces, Mauricio, adelante. Sergio, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros, a nuestros panelistas por su participación. Muy buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la sesión número 60 del Seminario Diálogos en Salud. Diálogos es un espacio académico cuyo propósito principal es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones en temas, en interés en salud pública. Para el día de hoy tenemos el tema salud digital, experiencia, lecciones aprendidas y retos en el contexto nacional y regional. El contexto global se encuentra enmarcado en la interacción de una serie de fuerzas moldeadoras, como ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. En la actualidad, prácticamente todos los sectores productivos de la sociedad se han apropiado de estas tecnologías y el sector salud no ha sido ajeno a esta tendencia. Como consecuencia, hace algunas décadas se ha venido tomando fuerza nuevos conceptos y abordajes en torno al panorama de tecnologías digitales, móviles e inalámbricas para la salud o la salud digital, lo que incluye el e-health. En la actualidad, son cada vez más las herramientas digitales que se aprueban y evalúan, y en algunos casos, y que se integran cada vez más a escala en los sistemas de salud de los países, incluso en aquellos con ingresos bajos y medianos, que aún no se esfuerzan por cumplir los objetivos de cobertura sanitaria universal. Colombia, aunque ha emprendido esfuerzos en esta línea a través de la definición y operación de servicios como la telesalud y la telemedicina desde hace casi 15 años, la conformación integral de los sistemas de información de salud CIS, como el CIS Pro o el REPS, y recientemente dando pasos hacia la digitalización e interoperabilidad de su historia clínica, aún carece de una política de Estado que de forma sectorial oriente los esfuerzos institucionales hacia la instrumentalización y aprovechamiento de la salud digital, de forma que se mejore la salud de las personas y se les brinde servicios en condiciones de oportunidad, accesibilidad, calidad y dignidad. A pesar de lo anterior, durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, las herramientas digitales de salud han venido desempeñando un papel central en la respuesta a la atención COVID-19 y por ello se ha utilizado para mitigar su impacto en diversos flancos. Entre ellas se encuentra el portal Coronavirus en Colombia, diversas iniciativas de teleorientaciones en salud y aplicativos como CoronaApp, entre otras herramientas también establecidas a nivel mundial como los sistemas de vigilancia o telesalud. El reto actual es definir qué tecnologías y usos aplicados a estas llegaron para quedarse por su costo-efectividad, resultados en salud, preferencias del usuario y cuáles no. Para ampliar un poco más este contexto, a continuación, unas palabras de nuestro jefe de la oficina de asesor de planeación y estudios sectoriales, el ingeniero Weimar Pasos. Doctor Pasos, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero darles un agradecimiento por esta participación en este seminario de diálogos en salud, ya el número 60. Una bienvenida a los ingenieros, tanto a la ingeniera Constanza, al ingeniero Fernando, igualmente al doctor John Manuel Delgado, quienes nos acompañan hoy precisamente para hablar de un tema que está en este momento sobre la mesa, el tema de salud digital. En términos ya nos lo entendemos como un campo de conocimiento y de práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales con un solo enfoque, y es mejorar la salud. Este concepto de salud digital ya básicamente no solamente es el uso de las tecnologías, sino que también ahorita tienen una relevancia muy importante, y es el tema de los datos. Datos que se crean, que se comparten, se utilizan e interoperan. Y en la actualidad, pues cada vez tenemos más herramientas, herramientas digitales, que prueban, evalúan e integran diferentes sistemas de salud y en atención en diferentes países. Incluso aquellos que tienen ingresos bajos y medianos se esfuerzan por cumplir con estos objetivos de cobertura sanitaria universal. Estos sistemas de administración de insumos, de interoperabilidad, de la historia clínica electrónica, la prescripción electrónica, sistemas de apoyo para la decisión clínica, todos estos sistemas de información, recientemente también el almacenamiento, el análisis masivo de los datos, llamado como el Big Data, el aprendizaje con la inteligencia artificial, sistemas de Internet de las cosas. Todos estos son algunos componentes que actualmente se aplican al tema de lo que es la salud digital, y que tienen la posibilidad también de ser incorporados en la prestación de los servicios y de la salud pública. En estos momentos, pues la salud atraviesa una importante fase de transformación, y la salud digital precisamente recobra un espacio que es importante en este escenario en cuanto a los retos del sector, sobre todo por la pandemia que estamos atravesando. Esto ha hecho que se acelere el uso de diferentes estrategias como soluciones para mejorar esta expansión de servicios de salud, tomando como referencia o como centro al paciente. Hay diferentes desafíos en este sistema de salud. Sabemos que tenemos diferentes escenarios, como la inaccesibilidad geográfica, tenemos baja demanda de servicios, tenemos retrasos en la prestación de atención, sin embargo, estas deficiencias, digamos que acumuladas, afectan y ponen en deficiencia la capacidad de poder cerrar esta brecha de cobertura, de calidad y de acceso para lograr posicionar la salud dentro de nuestro país. Entonces, con esto de presente, nace esta necesidad de contar con una política de salud digital que nos ayude a responder a las necesidades acumuladas y recientes del sector y que podamos adecuarla a una nueva realidad post-pandemia. Esta propuesta busca definir esta política de salud digital en Colombia a través de una definición de diferentes ejes transversales y acciones para la transformación digital del sistema de salud y los actores que intervienen, ya sea directa o indirectamente. Entonces, aquí tendríamos que trabajar en una definición de un marco normativo, un marco también de gobernanza, generación de capacidades de infraestructura, gestión para la toma de decisiones y la definición de roles. Definir bien cuáles son las responsabilidades de los actores en la implementación de estas acciones para poder lograr esta implementación de esta política de salud digital. Buscando, básicamente, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos, la integralidad en el proceso de atención y la prestación de servicios con oportunidad y de calidad. Entonces, bueno, aquí ya tenemos como un reto, lo tomamos como propio, es la fragmentación de esta atención en el sector o la vulnerabilidad que tiene la persona en su acceso por el sistema en cuanto al tema de salud digital. Tenemos diferentes opciones para considerar el diseño de un modelo integrado que incluya no solamente el uso de las rutas de atención integrada para enfermedades crónicas, para tener allí dentro de este sistema especialistas, visitantes en el entorno de atención primaria de salud, sino también el uso de asesores de pacientes, de sistemas de telemedicina, consulta electrónica, que nos ayuden a proporcionar a los prestadores de salud la posibilidad de interoperar y mejorar el flujo de información en relación con los otros actores que tenemos beneficios enfocados como tal en las personas. Entonces, es un tema, digamos, que hemos trabajado desde MinSalud Digital con este tema de pandemia y para eso tenemos aquí a nuestros invitados para que nos ayuden y nos apoyen revisando y enfocando un poco más dentro de este tema. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor Uemar. A continuación, les vamos a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a la ingeniera Constanza María Engativá, quien es profesional en ingeniería de sistemas, especialista en gerencia de sistemas informativos y nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades y máster en dirección y administración de empresas. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia entre las que se encuentran gerente de proyecto de Casanare Vive Digital, directora de tecnologías de la información y comunicación en la alcaldía de Yopal, coordinadora de gobierno en línea en la administración departamental y asesora en el área de planeación y gestión de proyectos TIC, así como secretaria de Educación y Cultura del municipio de Yopal. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación o TIC del Ministerio de Salud y Protección Social. En segundo lugar, tenemos al doctor Yo Manuel Delgado Nibia, quien es médico cirujano, especialista en administración en salud, especialista en nuevas tecnologías, innovación y gestión de ciudades inteligentes, maestría en gobierno y políticas públicas. Se ha desarrollado profesionalmente en el sector público y privado con importantes logros en la dirección de equipos y desarrollo organizacional, la planificación territorial, la economía de la salud y en las nuevas perspectivas y tendencias en salud pública y epidemiología. Su enfoque estratégico en la dirección le ha permitido trabajar por la gestión del conocimiento, la gobernanza de datos y el desarrollo de la innovación y las herramientas tecnológicas en favor de la eficiencia en la gestión. Actualmente se desempeña como director de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud y Protección Social. En tercer lugar, tenemos al ingeniero Fernando Portilla, profesional en ingeniería de sistemas con maestrías en informática médica y en gestión de tecnologías, información y comunicaciones. Se desempeña como consultor especialista de estándares de interoperabilidad para proyectos de transformación en salud digital. Actualmente es consultor para la División de Protección Social en Salud del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor para el proyecto de Historia Clínica Interoperable del Ministerio de Salud en Colombia. Fue asesor del proyecto Historia Clínica Electrónica Nacional de Uruguay y del proyecto de Historia Clínica Electrónica del Distrito de Bogotá, entre otros. Colaborador para grupos de trabajo y equipos técnicos para diferentes organizaciones internacionales que desarrollan estándares de interoperabilidad en salud, como HL7 y HE, SNOMED, CT. También participa de equipos técnicos de trabajo de la OMS dentro del proyecto SBC, DDCC, Staff Técnico de la Red Raxel, Red Americana para la Salud Electrónica en América Latina y el Caribe y Docente Universitario en Informática Médica. Y en cuarto lugar, tenemos al ingeniero Pablo Oréfice, ingeniero en computación con maestría en gestión de servicios de salud en España, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Universidad de Alcalá, con amplia experiencia en dirección de proyectos de gran porte a nivel nacional y en especial en el área de la informática médica. Fue director de la Iniciativa de Salud Digital de Uruguay por más de cinco años. Entre los productos más significativos implementados bajo la iniciativa se encuentran el diseño y operación de la Plataforma de Interoperabilidad en Salud para Uruguay, la Historia Clínica Electrónica Nacional de Oncología y la Red Integrada de Diagnóstico por Imagen. Representó a Uruguay en la Asamblea General ante la Organización de Esnomedia Internacional, en la Red Global Digital Health Partnership y en el Comité Técnico Regional de la Red Americana de Cooperación de Salud Electrónica. Fue asesor del Exministro de Salud de Chile para la Transformación Digital del Sector y se desempeñó en Corfo como consultor experto en informática médica por más de dos años. Es profesor del Diplomado en Informática Médica de la Universidad de la Empresa de Uruguay y ha brindado conferencias en seminarios y capacitaciones internacionales. Actualmente es consultor Senior Internacional en Salud Digital en el Banco Interamericano de Desarrollo para varios países de la región. Les doy la bienvenida a todos y les doy la palabra y la presentación. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, buenos días. Voy a iniciar porque me asiste el honor de arrancar esta sesión. Gracias por la proyección de la presentación. Por supuesto, me uno a los saludos, al agradecimiento al equipo directivo del Ministerio que ha permitido que tengamos este espacio y de los 15 minutos que tengo voy a aprovechar un minuto primero para darle agradecimiento al equipo que está detrás de este ejercicio, al equipo de la Oficina de Planeación de la Coordinación de Estudios Sectoriales, a ti, Mauricio, y a la doctora Maritza, pero también al equipo de la dirección, a la doctora Sandra Gallegos, al ingeniero Richard Ayala y al doctor John González, que han estado activamente participando en esta preparación y sin los cuales los contenidos que vamos a presentar no hubieran sido posibles. Y ahorita, en una mirada muy rápida a los asistentes, pues no podría dejar pasar el saludo como hacen los ciclistas y los futbolistas a los amigos que están conectados. Fernando de Jesús, en Barranca Bermeja, Holguita, Dora Patricia, y en fin. Y pude hacer un paneo y vi varios amigos. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Creo que tenemos una agenda muy interesante hoy y en esta primera parte en la que tengo 12 o 13 diapositivas, espero en estos 15 minutos, hacer un abrebocas para que mis compañeros expertos profundicen cada uno en la línea del conocimiento en la que se vienen desempeñando y que muy claramente pues se pudo visualizar, visibilizar en la presentación de cada uno. De manera que sin más preámbulos arranquemos John Jairo, por favor pasemos la siguiente diapositiva. Como no se trata de una cátedra académica sino de un conversatorio, vamos a plantear en esta primera parte unos aspectos generales de los conceptos de salud digital sin profundizar pues porque como lo acabo de mencionar no se trata de una clase magistral sino de un conversatorio, haciendo énfasis en esta diapositiva inicial en dos elementos fundamentales. El primero es que el concepto de salud digital sobre el cual estamos trabajando está o viene siendo consolidado, construido en el mundo y la OMS pues ha planteado que la salud digital se entiende como un campo de conocimiento y de práctica que se relaciona o que está relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la prestación de los servicios de salud. Desde la perspectiva del ministerio creemos que en efecto las tecnologías, el uso de tecnologías aplicado al sector puede mejorar la prestación pero más allá de mejorar la prestación debe mejorar los resultados en salud y para mejorar los resultados en salud pues existe una diversidad de elementos tecnológicos de los cuales se hace uso en salud digital como lo mencionaba el ingeniero Weimar Pasos el uso de datos masivos la inteligencia artificial al servicio de los análisis todos los temas de robótica internet de las cosas el uso de plataformas digitales e incluso los temas de genómica de manera que eso desde el punto de vista de la integración de tecnologías al servicio de los la prestación y los resultados en salud exige el segundo elemento que les planteaba en esta diapositiva el reto que tenemos con los temas de salud digital y con todas estas tecnologías al servicio de los resultados y es lograr que haya un empoderamiento individual alrededor de la de la de la de la certeza o de la convicción de que la salud también cruza por lo individual y que ese empoderamiento con el uso de tecnologías de tecnologías digitales con todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial genera un efecto de transformación cultural y que claramente no es una moda lo que exige por parte de los decisores de política que se integren todos estos temas tecnológicos con las capacidades del sistema de salud y con los instrumentos de política y de planeación de manera que no sea una ficción el hecho de que existen unas tecnologías sino que esas tecnologías logren permear empoderar al individuo y por tanto los gobiernos puedan a través de estas tecnologías mejorar sus capacidades y hacer que los instrumentos de política y de planeación pues y las incluyan las incluyan las particularidades del sector salud obligan a desarrollar necesariamente alianzas intersectoriales porque esto no se mueve solo desde el ámbito de la salud sino que requiere como ustedes entenderán por supuesto para su aplicación y sostenibilidad una intersectorialidad muy fuerte pasemos la siguiente John Jairo pasamos la siguiente por favor gracias aquí simplemente quiero hacer una una mirada rápida de algunos conceptos no voy a profundizar en ellos simplemente voy a trazar cinco cinco o seis conceptos que son importantes desde el punto de vista conceptual la fuente de estos conceptos está en la ley 14 y 19 del 2010 en la que se establecieron los lineamientos para el desarrollo de de telesalud en Colombia es decir esto tiene 11 11 años más de 10 años una década así que debía estar apropiado por nosotros el concepto de telesalud de telemedicina teleeducación telesalud entendido como como una especie de sombrilla telemedicina ya lo vamos a ver más adelante como como la la provisión de servicios de salud a distancia utilizando tecnología e interactuando con los pacientes y teleeducación como herramienta como la tecnología como herramienta al servicio de la formación no solamente de los profesionales de salud sino de los pacientes y los otros dos elementos pasemos la siguiente John Jairo por favor de teleorientación y teleapoyo teleorientación y teleapoyo fueron desarrollados posteriormente en la resolución 2654 de 2019 que amplió y le dio desarrollo a nuestra a nuestra norma de 2010 la teleorientación que está relacionada con la proporción al usuario de información y consejería o asesoría en diferentes componentes de la promoción prevención diagnóstico tratamiento y rehabilitación y el teleapoyo que está circunscrito como al soporte que se le solicita a un profesional entre profesionales de salud pasemos la siguiente cuando nos metemos en el ramo de la telemedicina que muchas veces lo utilizamos de forma genérica para todos los temas de 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 salud pues encontramos que telemedicina como una subcategoría o como una categoría puede dividirse dependiendo de la forma como interactúe con la otra persona puede dividirse en diferentes subcategorías la telemedicina interactiva la no interactiva la teleexperticia y el telemonitoreo la interactiva claramente es la que más conocemos en donde en una relación a distancia a través de una herramienta de videollamada en tiempo real el profesional de salud y el paciente tienen una una actividad una interacción médico-paciente sincrónica la telemedicina no interactiva es una relación también a distancia usando comunicación pero asincrónica y no requiere una respuesta inmediata por parte del profesional de la salud hacia el paciente hay interacción pero es asincrónica y no se necesita pues esa sincronía para que se dé la interacción la teleexperticia está vinculada más entre profesionales a la relación o a la comunicación sincrónica o asincrónica entre profesionales pueden ser dos profesionales entre profesionales y técnicos o incluso para juntas médicas y el telemonitoreo que está más vinculado a la forma como se puede monitorear a distancia a través de tecnologías no solamente los datos clínicos de un paciente sino también incluso la visualización de los pacientes en cama o hospitalizados es decir incluso en domicilio también puede hacerse telemonitoreo es decir todas las formas aquellas que nos permiten visualizar ya sean variantes variables fisiológicas de los pacientes o incluso al paciente al paciente mismo en su estado de hospitalización o de observación domiciliaria pasemos la siguiente por favor discúlpenme que vaya tan rápido pero en aras del tiempo y en el respeto a los compañeros estoy tratando de hacer un barrido rápido y en este diapositivo pues podemos podemos ver ya ya un resumen de lo que yendo de lo general a lo particular tenemos salud digital como ese gran concepto de inclusión de tecnologías al servicio de los resultados en salud y de salud digital hacemos foco en prestación en la prestación de salud y lo enfocamos en telesalud específicamente y telesalud con diferentes formas que acabo de mencionar teleeducación telemedicina teleorientación teleapoyo y el desarrollo que he hecho aquí en esta presentación se ha enfocado en telemedicina las otras tres también tienen sus propias subdivisiones pero en particular quería hacer énfasis en telemedicina y ahí aparecen las cuatro subcategorías algunos ejemplos de lo que puede ser la telemedicina interactiva que es como la que más conocemos nosotros la consulta general o del especialista incluso la rehabilitación que se hace interactiva a distancia la telemedicina no interactiva cuando se pide segunda opinión que no necesariamente necesita la comunicación sincrónica puede ser asincrónica y otra que es muy conocida que es la lectura de imágenes diagnósticas que habría dentro de la categoría de telemedicina no interactiva la teleexperticia pues no voy a entrar en detalle ya lo había mencionado el seguimiento a datos clínicos a distancia e incluso la visualización de pacientes en hospitalización tenemos una experiencia muy interesante en teleUCI en telemonitoreo en pacientes UCI que producto de la pandemia valdría la pena en otro espacio poderlo compartir con este menú que se presenta aquí pues está claro que el paciente tiene la posibilidad de hacer una libre escogencia de la modalidad que le gustaría también los prestadores están en posibilidad de ofertar servicios muy diversos por supuesto están mediados por la autonomía la responsabilidad la competencia en el uso de estas tecnologías y en el consentimiento informado pasemos a la siguiente John Jairo gracias ¿qué ha ocurrido entonces en el desarrollo durante la pandemia que ocurrió con los temas de telesalud principalmente enfocados en telemedicina pues hubo unos cambios normativos que tuvieron que darse que aceleraron la llegada la apropiación la penetración de los temas de telesalud principalmente telemedicina aunque la teleorientación el teleapoyo la teleeducación fue fundamental pero en particular concentrándome vuelvo y repito haciendo foco en telemedicina hicimos hicimos varias adaptaciones normativas a través de la resolución 521 de 2020 la 536 el decreto 538 que permitieron como ustedes pueden ver allí en la diapositiva permitieron flexibilizar hasta cierto punto la forma como concebíamos la prestación de servicios a distancia sin embargo tenemos una digamos un camino por recorrer porque si bien esta flexibilización normativa desde salud va a necesitar estar acompañada también de ciertas medidas desde la perspectiva de la seguridad de la información la seguridad de los datos y el ministerio de las tecnologías pues tiene un riguroso planteamiento frente al uso de plataformas y de tecnologías de intercambio de información en las modalidades de telemedicina teniendo en cuenta que se intercambia información altamente sensible esto entonces simplemente era para mostrarles que durante la pandemia tuvimos que hacer algunas adaptaciones normativas para mejorar y flexibilizar la prestación de servicios y de ello se derivaron algunas experiencias exitosas de atención aplicando tecnologías como la atención y el seguimiento a pacientes COVID domiciliario la atención en salud mental el teleapoyo o la teleorientación la rehabilitación la atención a pacientes con enfermedades crónicas que no podían acceder a consulta presencial la prescripción electrónica y como ya lo mencioné la teleorientación y la teleeducación también algunos documentos técnicos lineamientos que se suscitaron y surgieron a partir de la pandemia que pueden ser pues también de consulta para quienes estén interesados en profundizar pasemos la siguiente creo que Mauricio tienes el micrófono abierto se escucha se escucha un poco el sonido de fondo gracias Mauricio bien esto es un poco ya para ir entrando en la etapa final de mi presentación cuál fue el comportamiento de la oferta de telemedicina haciendo una mirada para el año 2021 los servicios de telemedicina ya hacen parte de una categoría en el registro especial de prestadores de servicios de salud y en este registro tenemos una oferta habilitada de servicios tenemos que el 4% de los prestadores habilitados del país ofertan telemedicina y este 4% de quienes ofertan telemedicina están ubicados en 370 municipios de los más de 1.100 municipios que tenemos ubicados en 32 departamentos y 6 distritos es decir todavía tenemos una habilitación de servicios de telemedicina baja si vemos el porcentaje que está allí presentado en números esto significa 3.368 prestadores con 12.257 servicios habilitados ustedes saben que en el registro especial nosotros inscribimos prestadores y esos prestadores habilitan servicios entonces estos 3.368 tienen 12.257 servicios habilitados el 20% de las sedes de prestadores públicos están ubicados en municipios PDET y 38% en zonas del Plan Nacional de Salud Rural esto mostrando un poco que todavía tenemos una brecha en ciertos municipios tanto rurales como PDET que ya lo vamos a ver más adelante hace parte de uno de los retos regionales con todos los temas de salud digital y específicamente con telesalud en relación con el desarrollo de competencias digitales simplemente queríamos mostrar que tenemos un camino muy grande por recorrer porque la brecha que tenemos en el talento humano en salud de información de competencias digitales para la prestación de servicios de telesalud es muy amplia e incluso para la comprensión de la importancia de todos los elementos como la big data el internet de las cosas inteligencia artificial aplicado a salud todavía tenemos en las facultades de medicina y en la formación de talento humano en las facultades de salud perdón tenemos un camino muy grande por recorrer pero creo que en 2020 2021 avanzamos poderosamente en la comprensión de este fenómeno y en la mejoría de las capacidades y competencias digitales del talento humano el siguiente esta otra observación que voy a hacer es muy interesante porque la mayor participación del sector privado digamos el sector privado es quien mayor participación tiene en la oferta de telemedicina en Colombia es decir el 90% de las sedes que prestan servicios de telemedicina son privados y el 88% de los servicios de las sedes públicas son el 10% de la total de las sedes es decir tenemos un desequilibrio claro en relación con la naturaleza jurídica de las instituciones que prestan servicios de telemedicina en una proporción de 90% de privados 10% de los públicos y como ya lo hemos mencionado en otros escenarios el incremento de cerca del 216% en sedes de prestadores que ofrecen telemedicina y un aumento en 302% en los servicios habilitados es decir 2021 marcó un incremento un incremento enorme en las sedes que empezaron a habilitar servicios de telemedicina y en el número de servicios habilitados y por último pues ustedes saben que hicimos una dentro del marco normativo del que hablaba previamente que hicimos algunas medidas adoptamos algunas medidas de flexibilización una de ellas fue la la autorización transitoria de servicios de telemedicina y allí se puede ver pues que tenemos unas 5.296 autorizaciones transitorias de sedes con 20.000 servicios autorizados transitoriamente de manera que esperamos y hacia allá nos dirigimos lo veremos también en los retos hacia cómo mantenemos estas capacidades que se lograron ampliar durante la pandemia para que la telemedicina y en general todos los temas de telesalud lleguen al país para quedarse finalmente sobra decirlo las atenciones en el marco del modelo de atención ambulatorio por COVID marcó entre marzo a noviembre entre marzo 2020 a noviembre de 2021 una cantidad enorme de atenciones de telemedicina como ustedes los pueden ver allí que van entre teleorientaciones y teleconsultas equivalen aproximadamente a unas 6 millones de atenciones promedio al mes estamos hablando de más de 127 millones de atenciones que se dieron en este lapso entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 pasemos la siguiente este simplemente es la gráfica en la que queríamos mostrar un poco el comportamiento de la oferta de telemedicina entre agentes públicos y privados pero ya lo mencioné en la diapositiva anterior muestra simplemente el reto que tenemos en la brecha entre públicos y privados sobre todo para los públicos en la oferta de telemedicina pasemos la siguiente gracias y bueno acá está en gráfica lo que puede ser el comportamiento un poco tratando de aproximarnos al 2010 que fue ese momento en que se marcó un hito normativo y desde esa época hasta hoy aquí podemos ver cuál ha sido el desempeño en las sedes de prestadores con telemedicina habilitada y en el número de servicios habilitados en la modalidad de telemedicina si ustedes pueden ver entre 2012 y 2019 tuvimos un comportamiento relativamente plano tanto en sedes habilitadas como en servicios habilitados pero a partir del 2019 mediados de 2019 ya 2020 y 2021 tenemos una explosión que se acaba de ver en los números que mostramos aquí tenemos la información del REPS con corte de diciembre 31 y podemos ver pues el incremento que se observa desde 2012 a 2020 muy plano y vuelvo y reitero la explosión que presentamos mediados de 2019 hasta finales de 2021 pasemos la siguiente en esta en esta en esta diapositiva pues queríamos destacar me excusan porque creo que que se que no se alcanza a ver muy bien pero cuando ya tengan la la presentación en su poder pueden ver cómo pues en el top 5 de los servicios que más se ofertan en telemedicina están medicina general psicología medicina interna pediatría y nutrición y dietética es muy interesante incluso que entre las cinco primeras servicios ofertados se encuentran psicología y nutrición y dietética cualquiera pensaría que que hay otras que hay otras disciplinas especialidades médicas pero tenemos psicología y y nutrición lo cual también envía un mensaje a todos los colegas profesionales de las áreas de la salud para incentivar a que tengan o tengamos oferta de telemedicina y en general de salud de telesalud porque como ustedes se dan cuenta pues aparecen dentro del top 5 y qué más podría decir pues no de esta diapositiva quería destacar el top 5 y ese elemento de la psicología y de la nutrición y bueno de allí para atrás todas las demás especialidades y y ramas de la salud que se ofertan también desde el punto de vista normativo estamos como lo mencioné hace un minuto formulando un acto administrativo que recoja los aspectos que se deben conservar posterior al vencimiento a la caída de la vigencia del decreto 538 2020 es decir una vez la emergencia sanitaria se resuelva tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas esto es los buenos resultados de la aplicación del procedimiento de atención ambulatoria los buenos resultados del plan de atención definido en la resolución 536 el plan de el plan de acción de telemedicina y el fortalecimiento de la oferta de servicios que se logró a través de la autorización transitoria digamos tenemos esos tres retos que nos parece que van a a generar valor agregado para los temas de salud digital específicamente telesalud telemedicina para el país creo que esta era la última diapositiva que tenía en esta franja John Jairo pasemos la siguiente creo que le corresponde a la doctora a la ingeniera Constanza continuar con la presentación y más adelante volvemos a a conversar ingeniera Constanza muchas gracias yo me sumo también a los saludos y a los agradecimientos que ya el doctor John Manuel ha mencionado no solamente a los organizadores a todos los asistentes en los cuales recibimos con mucha gratitud y de verdad damos un un salud especial a todas las secretarías de salud sobre todo a los CIO de los territorios a todos estos directores de tecnología de las secretarías de salud que desde acá trabajamos para ustedes y bueno estamos aquí trabajando con muchas con muchos temas que seguro vamos a estar encontrándonos un poco más seguido pero bueno ya escuchamos de qué va la salud digital o de qué fue o cómo cómo la pandemia nos ayudó a dinamizar un poco el tema de la salud digital cómo estuvo presente frente a la prestación del servicio per se dentro de esta pandemia pero nos surge una pregunta importante y es de qué manera la salud digital estará presente post pandemia y en este sentido pues desde el ministerio con varias de las áreas que hacemos parte de esta de esta estrategia formulamos estamos formulando la política nacional de salud digital como una apuesta que integra no solamente la salud digital sino esas tecnologías de cuarta revolución a nuestro sistema de salud que tanto la necesita desde la atención individual como la salud pública esta objetivo esta política surge con un objetivo principal que es la integración de las tecnologías digitales de la información en torno a todo el sistema de salud como tal a sus actores y sobre todo a las capacidades de forma diferenciada en aras de lograr esa atención integral de la atención y sobre todo la oportunidad la accesibilidad la eficiencia sobre todo la toma de decisiones en salud pública esta política además nos surge que las experiencias y los retos de la pandemia nos puso en presente que los beneficios de las tecnologías digitales como ya lo mencionó el doctor John Manuel con estas grandes estadísticas que nos mostró que favorecen no solamente el sistema de salud sino que también dinamiza la interacción entre todos los ciudadanos y el Estado o los actores del sistema como tal nos permitieron que identifiquemos esos retos de la pandemia que se puso en presente con los beneficios de las tecnologías que ya mencionamos surge estas necesidades estructurales del sector y sobre todo una serie de problemáticas que vemos en la diapositiva y que podemos sobre todo abordar desde las tecnologías vemos tres problemáticas específicas la primera es esa ausencia en el marco de política y de gobernanza el doctor John Manuel mencionaba una serie de resoluciones que si bien es cierto detalla unos unos conceptos específicos sin embargo el marco de la política y de la gobernanza nos lleva a que se definan el alcance de las tecnologías en el sector vemos en nuestra diapositiva que según la encuesta la última encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la salud electrónica Colombia hace parte de ese 40% de los estados que aún no cuenta con una estrategia de salud electrónica o salud digital según como lo llama la OMS y esta y es más la última ley que tenemos que expedimos fue la 2015 del 2020 que se limita específicamente a temas de historia clínica electrónica y por supuesto en el 2010 tenemos la ley de telesalud como segunda medida tenemos también las limitaciones y las asimetrías de las capacidades de gestión de la salud digital entre los diferentes actores este es un problema tradicional en el sector y asociado a las inequidades territoriales no solamente las inequidades territoriales sino también esa diferencia que existe entre el sector privado y el sector público que ya nos mencionaba el doctor John Manuel y sobre todo a cómo estamos abordando esos determinantes sociales que están afectando directamente a la salud y sobre todo al desempeño en el sector por parte de los territorios siguiente John por favor como tercera medida tenemos también estas contradicciones en el uso de la información en el sector por un lado tenemos poca información respecto del estado de las tecnologías y por otro lado también tenemos una barrera en la participación y el empoderamiento de las personas entonces mientras no tengamos una suficiente la suficiente información sobre la madurez en el sector y sobre todo de los distintos actores tenemos un potente sistema de generación de información de datos en el ministerio tenemos el CISPRO tenemos información que ustedes desde los territorios nos envían que los aseguradores y los prestadores nos envían y que de todas maneras el CISPRO no es solamente que nosotros lo reconozcamos como ese gran lago de información sino que ha sido también reconocido por diferentes ponentes y sobre todo diferentes países en América Latina pero esta información estamos desaprovechando el uso que podríamos llegar a tener para la toma de decisiones si nosotros formularamos nuestras políticas públicas basadas en la estadística que tomamos sobre los sistemas de información seguramente estaríamos generando unas políticas públicas desde lo territorial mucho más incluyente y sobre todo mucho más útil siguiente John por favor tenemos bueno unas barreras de participación y sobre todo también perdóname en la anterior hablábamos también de las barreras de participación y el empoderamiento de estas comunidades y este problema básicamente es porque hay una fragmentación del sistema en el que las personas deben gestionar su paso por el sistema cada uno de nosotros los ciudadanos debemos dar paso a paso para poder estar dentro del sistema y obviamente hacer uso del mismo y si bien las tecnologías digitales pueden brindar una transformación digital como bien lo mencionaba el doctor John Manuel pues definitivamente si nosotros desde los los entes del orden nacional y los territoriales y es más también los prestadores no habilitamos estas tecnologías para que el paciente pueda ser definitivamente el centro del sistema y esté finalmente empoderado pues definitivamente la política de salud digital pues iría en otro curso es importante que obviamente tengamos muy claro de que tenemos que hacer unos procesos de alfabetización digital no solamente para el talento humano en salud o para todos los actores que hacemos parte sino sobre todo también para la ciudadanía que podamos romper esas barreras y sobre todo que podamos amplificar las posibilidades que nosotros tenemos para poder hacer acceder al servicio de salud fortalecer la salud pública a través de estas tecnologías lo mismo pasa con las comunidades médicas que en definitiva no reciben la suficiente formación de estas habilidades que ya reitero ya lo mencionó el doctor yo Manuel lo voy a profundizar un poco y es que en las facultades de salud hay una brecha entre el uso o el aprovechamiento de estas tecnologías emergentes y la formación per se de la salud siguiente John esta política o este plan que estamos estructurando no parte de cero parte desde lo construido tiende obviamente o tiene plena y absoluta observancia no solamente de los de los compes y del marco normativo que vemos dentro de la dentro de la diapositiva que recoge elementos intersectoriales y sobre todo también sectoriales sino que también nos lleva a verificar elementos a nivel internacional y también regionales para que nosotros podamos fortalecer que esa política pública que nosotros estamos definiendo sobre salud digital está muy alineada y muy ajustada a nuestro sistema de salud pero sobre todo estamos preparándonos para poder llegar a una posibilidad futura de tener una interoperabilidad de historia clínica a nivel internacional tenemos algo muy importante y esto es algo es un mensaje que el señor ministro siempre nos ha dado y de hecho debo confesarles que este gráfico lo hizo directamente el señor ministro y es la gobernanza de la salud digital y él nos menciona algo muy importante que es que la gobernanza de la salud digital no puede darse si no visibilizamos la información en el centro es decir si nosotros no partimos de un lago de información que sea compartido como primer nivel en el sistema de salud y sus actores como vemos en la diapositiva vemos a personas a los aseguradores a los entidades territoriales a los prestadores al talento humano en salud a los proveedores farmacéuticas que es como la primera línea en donde nosotros debemos compartir esta información y pasando sobre todo también al sistema de seguridad social que incluye pensiones riesgos laborales hasta el involucramiento específicamente de sectores que participan activamente en los determinantes sociales de la salud como vemos allí educación vivienda temas de ambiente bueno los que vemos en la diapositiva y también actores internacionales que están de manera permanente cooperando con el estado colombiano para hacer que los colombianos o los residentes en Colombia podamos tener un mejor acceso y sobre todo una mejor prestación del servicio de salud siguiente por favor tenemos una visión de la salud digital y para esto tenemos un marco habilitante y en esto tenemos un gran un gran aporte y vale la pena reconocer este aporte inmenso este apoyo inmenso que nos da el banco interamericano de desarrollo que de hecho que los expertos que siguen en adelante son específicamente del banco en donde a través de esta casa digital que no es otra cosa que un marco habilitante nos permite hacer una analogía sobre lo que en realidad es la salud digital para nosotros esta analogía de una casa que es nuestra casa digital incluye una estructura de gobernanza de esas acciones para las personas para la cultura para la infraestructura que es ese componente fuerte que va a poder a ser la base fundamental para hacer efectiva la salud digital y la infraestructura que es el componente más importante que es el componente de datos ese componente de datos nos lleva a un intercambio de información a una interoperabilidad y sobre todo a una accesibilidad y estoy segura que ustedes están esperando que les contemos de qué va la interoperabilidad de historia clínica y bueno ya vamos para allá pero este componente de infraestructura nos lleva no solamente a pensar a que cómo hacemos para que esa infraestructura esa base fundamental de tecnología con personas preparadas con una gobernanza y una gestión de la salud digital nosotros podemos compartir esa data que en territorio necesitan las estadísticas que no solamente los territorios los aseguradores los prestadores los entidades territoriales la academia el sector de investigación también requiere para que cada día la salud de los colombianos sea mucho mejor y encontramos que el propósito de nuestra salud digital tiene tres aspectos fundamentales uno que las personas y los territorios sean más saludables y sobre todo más productivos una persona sana es más productiva que cada uno de los sectores que tienen que tomar decisiones el estado tenga tome decisiones basadas en la evidencia pero no solamente el estado los médicos que puedan tener una información consolidada y que obviamente tome decisiones de manera informada y que además garanticemos la sostenibilidad del sistema general de seguridad social ¿por qué? hemos evidenciado que tenemos por la falta y la interoperabilidad de la historia clínica y sobre todo de una estructura formal de la salud digital estamos haciendo o estamos incurriendo en unos costos duplicados de en algunas oportunidades exámenes médicos reprocesos se nos dificulta a las entidades poder cumplir con nuestro propósito con nuestra misionalidad y todo esto basado en que en el uso eficiente organizado y con una gobernanza específica sobre las tecnologías emergentes los sistemas de información y las plataformas digitales que cada día crecen y crecen pero que sobre todo tenemos que darle un foco y ese foco con el foco del láser decimos nosotros acá y es que definitivamente podamos encontrar esas herramientas de valor que nos permitan garantizar que todos los actores del sistema tenemos la información necesaria para esa toma de decisiones para que garanticemos la sostenibilidad del sistema y sobre todo para que de una buena vez podamos generar la interoperabilidad de la historia clínica siguiente por favor bueno en estas diapositivas básicamente estamos hablando es que esa política de salud digital en definitiva no es un tema de la salud únicamente es un tema sectorial es un tema que nos toca a todos los sectores y encontrábamos unas oportunidades no solamente desde el sector salud sino desde el sector de las tecnologías del sector educación todo lo que tiene que ver con el sector de investigación el sector de seguridad el de industria y comercio todos estos sectores que nos llevan a que en definitiva nosotros y los ubicamos en cada uno de estos elementos de la casa digital vamos a encontrar que necesitamos trabajar de manera conjunta para garantizar que nuestros ciudadanos los residentes en Colombia estamos teniendo cada día más una mejor calidad de vida siguiente por favor bueno esta prácticamente nos lleva a que nosotros estamos haciendo una observanza una plena observancia de las tecnologías digitales ya la mencionaba el doctor John Manuel al inicio de su presentación la genómica la robótica la computación en la nube bueno etcétera que basados también en unos aspectos importantes y es la interoperabilidad de todas no solamente de las tecnologías sino de la interoperabilidad de la información que nos define específicamente unos roles unos usos y sobre todo un aprovechamiento de dicha información y de esas tecnologías para cada uno de los actores y nos lleva por supuesto a unas intervenciones específicas nosotros todos lo hacemos con siguiendo los lineamientos de la organización mundial de la salud con los lineamientos que también nos traslada a la OPS y es cómo estandarizamos esas tecnologías para específicamente adelantar unas intervenciones digitales básicas y la OPS definió la utilización de tecnologías más de 90 tecnologías pero con unas intervenciones básicas entre 4 y 9 intervenciones que pueden hacerse a través de un teléfono que ni siquiera necesita que sea inteligente entonces estamos definiendo ese tipo de situaciones de hecho tenemos un proyecto tipo también para que en los territorios puedan acceder a recursos de regalías para que puedan acceder a o para que puedan fortalecer en sus territorios todo lo que tiene que ver con la salud digital esto basado por supuesto en un entorno fundamental basados en cada uno de los componentes de la casa digital y por supuesto orientados al logro de unos propósitos superiores que son los propósitos del sistema de salud como ya lo mencioné las tecnologías digitales con unas intervenciones básicas en un entorno fundamental de nuestra casidad digital nos lleva al logro de los propósitos del sistema de salud pero sobre todo a un beneficio de país y ese beneficio de país no es otra cosa que el crecimiento económico y sobre todo el desarrollo de nosotros los colombianos y los residentes en el país bueno este sí ya le voy a ceder la palabra al ingeniero Fernando Portilla esta es la era de los ingenieros el doctor yo Manuel nos cedió la palabra quisiera entregarle el mando pues al ingeniero Portilla muchas gracias bueno buenos días a todos que pena interrumpo les recuerdo a todos que está el link de diligencia para la asistencia por favor para que sea diligenciada por parte de todos los asistentes muchas gracias gracias ingeniera buen día también para todos y de igual manera agradecerles a todo el equipo del ministerio uno a la oficina de planeación por esta actividad que tiene una una temática muy muy clave creemos para todo el sector y agradecerle también a varios de los colegas de la oficina de OTIC de planeación que también muchos de los contenidos que vamos a conversar aquí han sido producidos al lado de ellos como la doctora Sandra Gallegos el líder Ricardo Oliveros y muchos más que han hecho posible que lleguemos a estas reflexiones hoy ya con relación al poder aterrizar aspectos de uno de los aspectos de transformación digital en salud como es la interoperabilidad de la historia clínica adelante por favor John Jairo la la historia clínica somos conscientes y sabemos y entendemos que el país como lo mostró al inicio el el doctor John John tiene en muchos lugares desarrollos importantes de historia clínica es decir las organizaciones los hospitales las heces los prestadores públicos privados cuentan con desarrollos e iniciativas incluso ya no solamente de un prestador sino de redes o incluso de territorios pero aún así nuestro usuario cuando cambia o cuando va de una zona a otra o es atendido en diferentes zonas pues adolece de esta información de la historia clínica para la continuidad asistencial entonces un primer mensaje es la interoperabilidad de la historia clínica no es un solo sistema de información para todos la interoperabilidad de la historia clínica como tal es que los sistemas actuales las 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 historias clínicas puedan intercambiar información clínica que apoya la continuidad asistencial básicamente casos como que un paciente que entre a las dos o tres de la mañana a una zona de urgencias y que sea de una zona o de un departamento diferente o una red distinta pues el médico en el triage pueda también conocer por ejemplo los medicamentos las las alergias contra qué contraindicaciones puede tener qué diagnósticos tiene el paciente y eso creemos que puede darle mayor precisión en la atención y otros beneficios en los procesos de seguridad del paciente calidad en la atención oportunidad entonces creemos y luego vendrían ya los temas de mejora de costos y demás pero el corazón de esto el punto es la continuidad asistencial o sea cómo esa información que ya está hoy siendo parte de las historias clínicas de forma segura de forma básicamente protegida por datos y técnicas de ciberseguridad pues puede ser compartible entre momentos de atención de nuestros pacientes en las instituciones de salud entonces adelante por favor John gracias es un poco la esa esta reflexión inicial tenemos distintas redes distintos sistemas de información hicimos unos niveles conocimos unos niveles de madurez de tecnología y de uso de la informática en las instituciones creo que tenemos datos a 2018 se va a hacer ahora una actualización también de esto o sea qué madurez tecnológica hoy hay en el sector pero aún así sabemos que tenemos estas dificultades cuando nuestros pacientes usuarios son atendidos en redes o en departamentos o en zonas diferentes a las de su a las que están afiliados normalmente entonces la historia clínica busca aportar en este proceso de continuidad asistencial porque los datos de salud son generados en diferentes lugares en diferentes momentos del tiempo y son de diferente naturaleza datos de laboratorio de vacunación de alguna nota quirúrgica de un resultado de laboratorio todo eso es parte de la información que normalmente se puede coleccionar dentro de un prestador pero se da la movilidad dentro de nuestro país por muchas circunstancias entonces cuando nuestro paciente es atendido en algún momento de esos pues es importante apoyar el proceso de atención y creemos y sabemos que también esta información pues va a ser también útil en muchos casos para apoyar incluso todos los temas de rías y de rutas de pacientes también porque se va a tener mucha información relacionada con las atenciones y pues también podemos ser más oportunos en el seguimiento a la salud de pacientes entonces un poco lo que ha ido generando ya el país digamos que no es un tema nuevo cada vez como que se va haciendo un acercamiento más y hemos ido haciendo un zoom digamos sobre las cosas que hay que hacer o enfocarnos más el país ha estado sensible ha tenido desarrollos importantes como lo comenta la ingeniería y este background previo de CISPRO el tema de recolección de RIPS esta información que tenemos de RUAF el país tiene una información importante tenemos datos que ya están siendo válidos que se utilizan y específicamente se viene haciendo un esfuerzo para lo de historia clínica las últimas dos grandes normativas pues viene toda una historia desde la 1995 y vamos por las últimas dos grandes resoluciones en el 2020 la ley 2015 y el año pasado cuando ya tuvimos un consenso de datos o de conjunto mínimo de información para ser interoperable o sea la resolución 866 ya dice estas variables 54 si no me equivoco ya deberían ser parte de un de un conjunto mínimo de intercambio de información para procesos de continuidad asistencial entonces la base y comentarles sobre las cuales los equipos técnicos que en el ministerio venimos trabajando es con este consenso que hay alrededor de la resolución 866 y esto es el punto de partida un poco con el cual queremos generar acciones durante los siguientes meses de los cuales también vamos a conversar un poquito en los siguientes minutos adelante por favor exacto entonces un poco lo que los desafíos que nos da esta resolución en torno a los temas normativos y en cuanto a lo que estamos generando acciones uno bueno la conformación del conjunto de datos clínicos que es ya tenemos las variables pero hoy tiene una la resolución nos da una vista lineal de esas variables y entonces estamos generando una estructura clínica o una estructura podría decirlo de documento digital entonces estamos próximamente a hacer un pequeño corte en una jornada final de febrero vamos a presentar la estructura del RDA el RDA es el resumen digital de atención el resumen digital de atención es emula una epicrisis digital entonces la epicrisis digital tiene como los datos clínicos relevantes en la atención de dónde van a venir esos datos clínicos relevantes de la información que está en la 866 entonces esto corresponde a la estandarización de un documento clínico de intercambio entonces es una parte que viene alineada desde la normatividad conjunto de datos clínicos van a estar especificados en la norma a través del resumen digital de atención basado en la 866 segundo punto la administración de un mecanismo de interoperabilidad teniendo el resumen digital de atención cómo lo comparto dónde lo comparto dónde los consulto cómo y qué mecanismos de seguridad existen para esos y qué componentes de arquitectura se especifican para las consultas de estos resúmenes digitales de atención entonces es parte también de un proceso de validación de una plataforma de interoperabilidad que también con los equipos técnicos venimos preparando y que vamos a empezar a difundir por el territorio y acompañados del tercer punto que es el tratamiento seguro de datos y privacidad de la información todos somos conscientes que es importante poder dar esa continuidad asistencial brindar ese ese valor ese servicio al ciudadano pero también proteger sus derechos y evitar que se vulnere la y que pues los datos no sean consultables en momentos que y por circunstancias y actores que no deban tener acceso a lo mismo entonces alrededor de esta línea también hay acciones que se están articulando con la oficina de las oficinas del ministerio adelante por favor en concreto actividades que estamos desplegando durante este primer trimestre y hay una plataforma que tiene una versión inicial unos servidores de prueba que vamos a empezar a liberar y a dar a conocer con equipos técnicos para que validemos y empecemos a ver cómo es este tema de los recursos de intercambio hay una base normativa para intercambio de datos que estamos como les comentamos queremos estar afinados para que avancemos y evitar cualquier vulneración de derechos en este proceso de buscar la continuidad asistencial pero que también evitemos algún tipo de dificultad con el paciente y el profesional de salud esto se basa en unas guías técnicas o sea toda la especificación del RDA va a estar documentada en algo que se llama la guía técnica la guía técnica es donde nuestros desarrolladores nuestros analistas van a ver cuál es el formato cuál es el código todo esto que los desarrolladores necesitan para que desde los GIS se genere esta epicrisis digital que conceptualmente la estamos denominando RDA estamos también empezando a conversar con los equipos técnicos del distrito de Bogotá que tiene una experiencia importante en historia clínica y también el departamento de Cundinamarca que también tiene una muy buena experiencia con una historia clínica interoperable tienen distintos GIS que ya interoperan entonces con ambos equipos tanto de Bogotá como de Cundinamarca estamos avanzando en un piloto donde queremos validar todo este tema de la plataforma de los repositorios de los intercambios para preparar prepararnos con un grupo inicial y hacer una prueba que en el segundo trimestre se llama una conectatón a nivel nacional una conectatón es bueno lo logramos con Bogotá y Cundinamarca y vamos a expandir esta experiencia a otras regiones con organizaciones que quieran inicialmente validar el modelo ir aprendiendo cómo es esto del RDA cómo es esto de enviar de consultar y cómo es este tema de la seguridad también en esto estamos acompañándonos con los lineamientos que ha dado el MITIC con relación a los temas de XROAD y obviamente son componentes que van a ser parte de este modelo de intercambio también por ahí hay otro componente de servicios terminológicos que es básicamente todas las codigueras todos los códigos terminologías nacionales como los CUPS los CUMS los códigos relacionados con que puedan estar accesibles y que sean validables por nuestros sistemas de información a través de servicios de interoperabilidad entonces ¿qué queremos tener durante este semestre y consolidar durante este año realmente es poder llegar a tener validado este proceso de interoperabilidad que hayamos hecho una conectatón en el concurso nacional que podamos tener nuestras guías técnicas y que podamos tener un marco normativo que es en el cual creamos podamos avanzar esto nos tiene que también apoyar en algo que es un proceso de evolución y es básicamente cómo vamos a hacer un plan de adopción es decir que podamos efectivamente extender el plan por los distintos prestadores aseguradores departamentos entonces una vez validado todo este proceso de digamos técnico y de intercambio y demás también un proceso de adopción que indique las normas hablan de cinco años ya tenemos cuatro ya tenemos un año nos quedan tres y medio cuatro años entonces en estos tres años cómo va a ser este despliegue y cómo vamos a ir también acompañándonos de infraestructura en los departamentos en los municipios y cómo vamos a ir avanzando a nivel de la nación de esa manera nos quedan los desafíos por favor adelante John entonces vienen los retos o sea una vez validado los datos el modelo de intercambio la parte normativa bueno hay una estrategia evolutiva para adopción dentro del sistema de salud o sea cómo esto es evolutivo y cómo es parte del modelo de salud cómo logramos una apropiación de este mecanismo dentro del sistema o sea cómo esto es parte y realmente se inserta y lo usamos y efectivamente encontramos uso y valor agregado dentro de este mecanismo de interoperabilidad de historia clínica algo muy interesante importante que creo que Pablo les va a poder comentar hacia adelante ese proceso colaborativo y de hecho algo que estamos generando aquí es eso distintas organizaciones distintos actores conversando acerca de una problemática común para llevarla hacia adelante entonces esto se trata de generar consensos de dar lineamientos y avanzar y bueno como tal armonizar todo el mecanismo de interoperabilidad dentro de un marco normativo en el ámbito nacional adelante creo que la última reflexión acerca de los retos que tendríamos entonces requerimos definitivamente revisar los temas de infraestructura somos conscientes que requerimos de pronto los departamentos y los distritos tienen conectividad pero requerimos en los municipios tener mejor infraestructura requerimos estandarizar plataformas tecnológicas sabemos que ha evolucionado todo el tema de los dispositivos la computación móvil y tendríamos que trabajar con estas líneas con todo lo que vimos al inicio de el uso de la telemedicina la telesalud y los sistemas de monitoreo o sea ya hay una gran potencia en la capacidad de desarrollo y bueno entonces cómo vamos a ir también siendo parte de adoptarlos pero también siendo reguladores y que esto se inserten como nuevas herramientas de beneficio para el sistema de salud seguridad de la información protección de datos todo el tema de ciberseguridad alrededor de salud respetar los desarrollos de los actores y trabajar fuertemente en el tema de estándares y de interoperabilidad cómo trabajar en esta línea que también nos comentaba la ingeniera Costanza de no es un cambio solamente tecnológico es una adopción que requiere cambios culturales y un trabajo muy fuerte con los con los equipos de trabajo con conocimiento con la academia con médicos con los técnicos con administrativos o sea gestión de cambio importante todo el tema de cultura la comunicación y la divulgación de los resultados y de cada uno de los hitos hay unos temas relacionados con medición de resultados sostenibilidad incentivos vamos a tener cuidado pues que a veces cuando se incentiva algo también se desincentiva de pronto otras líneas pero entonces queremos ser cuidadosos y trabajar con este proceso de decirles que no es solamente tener una plataforma y unos estándares listos es toda una estrategia hacia cómo avanzar con un ecosistema que está construido por prestadores aseguradores profesionales y y y y todos un grupo que es importante avanzar en una idea común de esa manera creo que precisamente creo que Pablo puede contarnos un poquito más de cómo se se aborda o se llevó hacia adelante la experiencia de de Uruguay y creo que es como la la siguiente reflexión que tenemos adelante así que por ahora yo dejaría allí y agradecerles por el tiempo y ya nos vemos más adelante buenos días a todos agradecer al Ministerio de Salud agradecer en las personas de la la ingeniera Constanza Rodríguez Weimar Pasos este el ingeniero Pautilla eh es un poco contarles el caso de Uruguay están viendo mi pantalla sí señor sí señor ingeniero me pidieron que contara un poquito este caso Uruguay van a encontrar muchas similitudes van a encontrar lecciones aprendidas así que sin más pasamos directo al a la presentación mi nombre es Pablo Arefice como les decía yo lideré el proceso de de salud UI que es el nombre de la de la iniciativa en Uruguay la estrategia de de transformación digital del sector por más de cinco años transformamos digamos lo 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 que son los procesos y el abordaje del uso intensivo de las tecnologías en el sector lo hicimos a partir de 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 una iniciativa nacional para todo el país trabajamos desde la presidencia de la República desde el gobierno electrónico en articulación con el Ministerio de Salud en articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas porque entendimos que muy prontamente se entendió que un un programa digamos donde hay muchos proyectos adentro es un programa de este de esta índole de esta con este con estas prioridades que tenían a nivel de gobierno debía debía dedicarse exclusivamente a esto debía trabajar directamente con objetivos con metas pero de forma exclusiva y dedicada y no estar en un en un entorno donde efectivamente hay otros otros incendios otras tareas operativas para llevar adelante y eso pudiese distraer el objetivo de las metas así que Uruguay determinó un equipo de trabajo lo alojó con un comité de dirección como yo les decía y le brindó un alcance nacional a la iniciativa cuando decimos un alcance nacional efectivamente es identificar cuál es el ecosistema como bien decía la ingeniera Constanza en ese dibujo de gobernanza que elaboró vuestro ministro de salud y todos tienen que participar todos tienen que ser parte activa de el diálogo como lo están haciendo ustedes actualmente con estas ediciones donde tienen que mostrar su perspectiva tienen que dejar plasmado su pensar y eso no solamente lo hicimos en la construcción sino lo hicimos también en la elaboración diseño y seguimiento de los proyectos que veníamos haciendo porque obviamente todos los proyectos hay que irlos ajustando y efectivamente el aporte no solamente de los prestadores no solamente del órgano auditor sino de la academia de los profesionales actuantes de los propios usuarios de todos nosotros que somos pacientes y teniendo en cuenta muchas veces principios y pautas internacionales es que trabajamos y terminamos de concebir lo que finalmente hoy tenemos instalado y trabajando fuertemente todo el sector con ello es un proceso mediano de largo y de largo plazo en nuestro caso llevó más de nueve años ocho años pero efectivamente son procesos que se vienen dando son procesos que hay que construirlos porque son pasan los gobiernos deben ser políticas de estado pero una vez que el ecosistema está en ese consenso en ese acuerdo con esa visión compartida hacia adelante los temas van avanzando y van avanzando y se van generando estándares se van generando guías se van generando interoperabilidad y efectivamente logramos llegar al punto del intercambio de información que era un poco lo que hablaba el ingeniero Pautilla y la ingeniera Constanza al intercambio de información propiamente dicho entre instituciones de salud entre la seguridad social entre el ministerio entre el privado lo logramos hacer a principio de 2019 y hoy estamos haciendo un sufructo de todos esos beneficios comentados para nosotros la historia clínica electrónica la definimos a nivel normativo y le hicimos a semejanza de la historia clínica papel o sea esa visión longitudinal de la historia a lo largo del curso de vida de un paciente y con independencia de dónde se genera geográficamente institucionalmente o sea la historia es de la persona y lo acompaña por toda la vida y esa visión longitudinal de la misma es la que reside digamos y la que todos habrán escuchado a nivel de su formación pero básicamente el problema lo dividimos en dos grandes partes y es importante muy importante que se entienda que hay dos partidos a seguir hay dos dos grandes proyectos que uno tiene que tener claros sus diferencias y no lo puede mezclar uno es la plataforma interoperabilidad uno es cómo hago ya sea dentro de la duet que tiene el ministerio de salud ya sea dentro de la duet de efectores públicos o ya sea a nivel nacional como fue el caso de uruguay cómo hago para que la información salga de esas instituciones y vaya al lugar donde ese paciente se esté atendiendo en ese momento y le sirva como información completa integral que contribuya a la continuidad del cuidado de esa persona para que ese equipo de salud ese profesional médico quienes lo esté atendiendo cuente con esa información de forma oportuna cómo cómo hacemos ese proceso cómo hacemos para que un laboratorio llegue ahí cómo hacemos para que una atención de emergencia que sucedió en otro lugar geográfico llegue para ese control eso eso en el mundo se trabaja a través de plataformas de interoperabilidad y eso fue lo que lo que tomó Uruguay para hacer desde el estado la plataforma de interoperabilidad la hace el estado y conecta todos aquellos prestadores de salud y todos aquellos proveedores de datos de salud determinantes etcétera los conecta a través de esta plataforma ¿por qué? porque ahí va a brindar seguridad porque ahí va a tener un maestro de pacientes porque ahí va a tener un registro de todos los actos clínicos que se sucedieron de esa persona o sea esa visión longitudinal de la historia porque ahí van a estar registrados todos los prestadores y porque efectivamente se va a generar ese manto digamos de confianza ese círculo de confianza para que la información pueda fluir obviamente hay leyes atrás yo veía los comentarios en el chat que se hablaba sobre la privacidad del dato y que ese dato no salía de las instituciones bueno hay que hacer normativa para que efectivamente ese dato que es de la persona porque es de su historia lo tienen que acompañar en los diferentes actos asistenciales que esta persona se realice a lo largo de toda la web que está prevista de atención entonces efectivamente hay que normar eso hay muchos casos de cómo se norma eso hay un mapa de normativa que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo que está disponible para ver la legislación de cada país en la materia específica que estábamos hablando entonces Primagran Proyecto una plataforma de interoperabilidad para todos en nuestro caso son 103 organizaciones de salud organizaciones de salud ustedes obviamente son muchos más todos conectados todos con niveles de seguridad todos bajo estándares pero ¿cuál es el otro proyecto? el otro proyecto es fundamental el otro proyecto esto es más que fundamental ¿por qué? porque si una organización de salud no importa cuántos establecimientos tenga mil, dos mil, tres mil establecimientos chicos grandes o sea hospitales unidades de atención familiares capital medio rural no importa una organización si no tiene historia clínica electrónica dentro de la misma difícilmente va a poder aportar datos por consiguiente los otros el otro gran proyecto es que todas las organizaciones de salud efectivamente tengan historia clínica electrónica dentro de sus organizaciones dentro de sus organizaciones y que otra cosa tiene que tener conectividad o una conectividad para que efectivamente los datos puedan fluir y bueno y esas historias que están poniendo las organizaciones de salud un poco lo que decía el ingeniero Potilla cada uno tiene su propio sistema ok si no existe un único sistema para todos pero si existe una condición todos tienen que hablar el mismo idioma y hablar el mismo idioma que significa uso de estándares conjunto mínimo esenciales recién mostraban definir mensajería HD7 Fire o cual fuese definir eso es darle las pautas a las instituciones de salud que sus sistemas de historia clínica electrónica deben hablar ese idioma y no importa lo que tengan adentro adentro podrán tener desarrollos in-house o sea desarrollos hechos por sus propios departamentos de TI pueden acordar una misma historia entre dos o tres hospitales de diferentes organizaciones pueden comprarlo en la plaza de vuestro país puede ser un world class a nivel mundial no importa lo que sí importa es que hable el mismo idioma y ellos ahí adentro tendrán su propia plataforma conectando su módulo de atención de consulta estándar con su propio laboratorio porque capaz que tiene más de un software de laboratorio según la cantidad de analizadores que tengan sus sistemas de imágenes etcétera los van a tener que conectar pero hacia afuera tienen que hablar el idioma de la plataforma y ese es el otro gran desafío y esos son dos proyectos diferentes que hay que tener claro que tienen son objetivos diferentes con personas diferentes que tienen que cumplirlos otra de las ventajas que como beneficio directo de todo esto es que los ciudadanos ustedes yo o pacientes podemos acceder a nuestra historia clínica digital unificada ya nos olvidamos de esos portales de yo soy de tal EPS y veo solamente lo que ocurre en esa EPS o veo solamente lo que me muestra esa EPS no, yo tengo un lugar que me brinda el Estado donde yo veo mi historia no importa dónde se suceda la consulta estándar pudo haber sucedido en Cundinamarca pero la atención de urgencias se organizó en Bogotá yo la veo y la veo con mi línea de tiempo con mi visión longitudinal como decíamos porque son mis datos y ese es un beneficio que se obtuvo entonces como lecciones aprendidas como camino transitado que obviamente en el mundo están pasando estas cosas basado en estándares como hemos dicho cada institución mantiene su propio software de historia clínica ¿por qué? porque mantener un único software para todo el mundo con los negocios entre comillas que tiene cada mundo por favor que el negocio sea salud algunos pueden tener una mayor impronta a ser un centro de deferencia o una especialización en oncología o un o en CTI entonces su propio negocio lleva la especificidad de su software y tenemos software para historia pero tenemos software para agendamiento pero tenemos software para laboratorio para imágenes necesariamente todos esos requerimientos entonces es prácticamente imposible mantenerlos únicos para todo un ecosistema tan variado y tan diverso cada institución sigue siendo el custodio legal de la historia siguen siendo responsables por los datos que se generaron ellos que atendieron que escribieron y por lo tanto almacenan esos datos la arquitectura por lo consiguiente esa plataforma de interoperabilidad que veíamos sabe dónde están las cosas pero las tiene cada prestador y por lo tanto esa plataforma hace de autopista sabe dónde están los autos en qué garage en qué casas y sabe que este auto lo tiene que llevar para este otro lado pero no sabe lo que está dentro del auto no sabe cuáles son los eventos clínicos no almacena información clínica ¿sí? ahora para hacer todo esto uno debe definir un plan de adopción uno debe definir básicamente un plan de implementación pero en vez de decirle implementación no somos nosotros los que implementamos otros implementan y adoptan los estándares y adoptan la plataforma de interoperabilidad por eso se llama adopción nosotros en Uruguay lo hicimos de cinco fases hoy nos encontramos en la quinta fase todo esto obviamente está sobre seguridad todo el tema de seguridad se trabajó mucho todo el tema de gestión del cambio ayudar no solamente a las instituciones en la gestión del cambio para la incorporación de las tecnologías ayudar y dar material para los profesionales capacitación difusión pero también para los pacientes que yo hoy en mi celular tengo mi historia clínica entonces hay un proceso grande de gestión del cambio que lleva este cualquier cualquiera de estos planes y al igual que ustedes y me alegra muchísimo que lo haya comentado el ingeniero Portilla hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas porque hay que tangibilizar hay que sacarle el miedo por ahí yo también veía un mensaje en el chat que hablaba sobre bueno siempre se quiso interoperar y nunca pudimos no hay que pagarle el miedo no no es complejo es es dificultoso es de consenso pero no es este algo imposible en materia digamos ni tecnológica ni obviamente tampoco ni organizativa entonces hay que armar estos espacios de conexión entre organizaciones para que prueben para que prueben cómo es para que prueben cómo sería conectarse a la plataforma cómo sería recibir el documento de otro cómo sería mostrarlo dentro de su sistema a ver si se acomoda bien digamos en los espacios de visualización que uno tiene son espacios muy ricos nosotros lo hicimos en el 2016 y lo que hemos visto fue que la sinergia de los equipos de TI y los equipos de informática médica porque ahí hay médicos sentados hay médicos sentados olvídense que esto es un tema de ingenieros o más que seamos tres los ingenieros cuatro los ingenieros que hablamos hoy esto es un tema de la salud ahí hay médicos sentados probando mandando información viendo si un dato le sirve para la continuidad asistencial o no o sea el dato que yo pongo acá le va a servir al siguiente es de valor entonces es un ejercicio muy lindo muy lindo y ojalá tengan un éxito traduible como lo tuvimos nosotros ¿cómo estamos? simplemente para mostrar la foto final los números del 2022 todavía no los no los hemos terminado de procesar pero que lo hicimos sobre finales del 21 pero básicamente para que tengan una idea lo primero son las instituciones lo que decíamos ¿cómo crecen las instituciones incorporando historia clínica en sus propias organizaciones? cuando nosotros empezamos que los medimos había un 8% que no tenía sistema no tenía sistema era todo papel no había nada de sistema y casi el 65% su mayoría de datos era papel hoy hace dos años el 82% dice que la gran mayoría de sus datos son digitales y un 20% es absolutamente digital y no existe ninguna organización que no tenga un sistema no existe ni que ese sistema esté por debajo del 50% de su uso no existe entonces ese es el crecimiento ese es el nivel de madurez que hay que alcanzar en los establecimientos de salud para que después la información fluya con calidad ¿no? pero ¿qué dicen los profesionales? los profesionales dos de cada tres profesionales declara haber usado el sistema eso viene en aumento como lo están viendo y declara satisfacción sobre el uso de las historias clínicas digitales y la percepción de los usuarios va en el mismo sentido la percepción de los usuarios va no desmitifiquemos eso de el profesional no me mire y mira la computadora ¿no? hay una satisfacción sobre el tiempo ganado sobre la continuidad del cuidado sobre la información que posee el profesional y el empoderamiento del mismo al acceder rápidamente a sus estudios al mirar lo que el profesional escribió en su consulta externa etcétera etcétera y básicamente hoy nosotros somos unos tres millones y medio de habitantes hoy más del 95 ya estamos casi en el 97 98% de los ciudadanos de Uruguay tienen historia clínica digital tenemos más de 100 millones de documentos clínicos ya generados en este último año y medio dos años pero hoy si miramos el mes actual toda la producción sanitaria a nivel nacional de todo toda la producción en cualquier establecimiento de salud no importa si es privado o público si es integral o no si es de emergencia si es en un CTI si es un adulto adverso si es un laboratorio si es una imagen no importa toda la producción sanitaria del país si yo la miro el 82% de esa producción sanitaria ya es digital a esto hemos llegado y esto obviamente nos ha permitido otras cosas como conectar todo y prepararnos para la pandemia y en nuestra aplicación no solamente vemos los resultados de los test inmediatamente sino que bueno hoy ya tenemos hasta el código de web validado con la Unión Europea sobre las vacunas y sobre los estados de salud de cada uno de nosotros así que volviendo un poquito y haciendo un poquito de me dijeron que este es un diálogo entonces queríamos dejarles algunas cositas como para que puedan ser esos disparadores del diálogo ¿no? porque una estrategia una estrategia de transformación digital en salud propiamente porque necesita un acuerdo político necesita una construcción colectiva necesita una visión compartida necesita generar un contexto habilitante para que las cosas sucedan como despeíamos hay inversión del estado en una plataforma de interoperabilidad pero también hay inversión en las organizaciones para digitalizarse para hacer su propia transformación digital entonces tiene que haber un convencimiento tiene que haber compromisos de los administradores y certezas en el ecosistema sobre donde vamos la inversión tiene que tener certezas a cual puerto queremos ir entonces necesitamos establecer planes de acción necesitamos generar inversión necesitamos clarificar ese puerto así con alineando los alineamientos con todos sentados en la mesa como decíamos hoy ¿no? y diciendo hacia allí vamos es que se logran esas cosas hay que identificar factores críticos de éxito para avanzar hay que generar victorias tempranas para avanzar hay que generar efectivamente esos hitos que nos permiten hacer un un trayecto de mediano y largo para las y otra cosa que obviamente hay que destinar es recursos establecer que haya talento humano por ejemplo se generan los ámbitos de capacitación etcétera para que esto pueda avanzar pero para que esto avance se necesita gobernanza y ustedes veían el dibujo el círculo que había hecho vuestro ministro y básicamente tiene mucho mucho de lo que les voy a contar esa gobernanza necesariamente tiene que estar alineada a los objetivos sanitarios y a la mejora continua del propio país y al sistema de salud del país no podemos tomar ejemplos de otros países porque el sistema de salud de Uruguay es totalmente diferente del sistema de salud de Colombia que es diferente al de Chile que es diferente al de Estados Unidos etcétera por más que algunos tengan orientaciones similares la participación de todo el ecosistema tiene que estar involucrado no solamente en la fase inicial sino durante el proceso como habíamos dicho el ciudadano el paciente debe recibir su atracción oportuna con acceso y calidad y la información es paute de esa variable que genera calidad en la atención tenemos un personal de salud o equipo de salud que necesita contar con esa información para generar esas atenciones de calidad y obviamente las organizaciones sanitarias los prestadores son más eficientes en la medida que tienen información son más eficientes en la manera que saben usar esos datos son más eficientes en la medida que están digitalizadas y aplican realmente una transformación digital así que hay que buscarle también esos beneficios para que efectivamente sean un actor protagónico en en este ecosistema y hay que promover el desarrollo capital humano que ya lo decía la ingeniera Constanza fortemente y darse cuenta que los datos de salud están disponibles para todas las capas para todas las capas o sea para la capa de la atención directa para la continuidad de la asistencia como bien se decía para la toma de decisión pero también para el uso secundario para que un organismo pueda generar políticas de salud más adecuadas de acuerdo a la información que obtiene para que la academia pueda investigar para que los sectores puedan innovar así que hay que darle gobernabilidad y hay que darle gobernanza a esa información la OPS hace muy poco acordó con todos los países ocho principios rectores no los voy a nombrar ustedes seguramente los conocen pero ocho principios rectores donde las diferentes estrategias de los diferentes países deben caminar hacia allí tenerlos presentes el Banco Interamericano trabaja estas estrategias basado en en seis dimensiones muchas de estas cosas ya se vieron pero pero lo lo importante acá es hay material hay material de referencia hay material como para que cuando uno diseñe no diseñe y haya un un espacio que no lo tuvo en cuenta no hay que hay que es multidisciplinario es multisectorial pero también hay varias perspectivas en estas dimensiones en esos principios para tener en cuenta para que esto sea más sostenible tengan en cuenta que ya hay más de diez agendas o planes estratégicos de salud en la región en América Latina y el Caribe y hay cinco países que están elaborando estas estrategias por lo tanto no no es un tema descolgado no es un tema que 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 esté aislado es un tema que efectivamente toda la región viene fuertemente trabajando y que y quiero finalizar con por qué un equipo dedicado por lo que les decía al principio que fueron un poco las razones que que nosotros vimos pero que también tomamos de de ejemplo de otros países de Europa y y Oceanía no eh la focalización en la en el cumplimiento de los objetivos en el en el no distraerse porque porque hay un incendio en las organizaciones o no distraerse porque efectivamente el tema de los recursos no están este dedicados a estos esfuerzos necesariamente eh indican que estos hay que generar los equipos que estén abocados que tengan el talento humano este necesario y que sean capaces de generar esa esa comunicación con todos los sectores y con todas las organizaciones y se puedan sentar con el sector privado con el público con el aseguramiento con la academia y efectivamente sean un vínculo y un nexo bien fuerte en esta evolución así que bueno muchas gracias eh agradezco nuevamente la invitación y quedo disponible para cualquier consulta Ingeniero Pablo José muchísimas gracias por su participación ahora tenemos algunas preguntas en el chat de pronto por términos de tiempo no alcancemos a abarcarlas todas algunas de pronto han sido respondidas en el transcurso de la sesión inicio con la siguiente nos hacen la pregunta para el doctor yo Manuel Delgado nos pregunta Ivette Barnett ¿cómo se han adaptado las normas de vigilancia y control a la calidad de la atención en estas modalidades de telemedicina? o si la doctora Constanza nos puede colaborar dame un segundo que este si es netamente un tema de prestación de servicios permítanme me comunico con el doctor John Manuel sin embargo de hecho yo tomé todas las preguntas y las personas que preguntaron quisiéramos que nos dejaran el sus correos electrónicos en caso de que no puedan contestarles en este momento les haremos llegar la respuesta sobre todo de todas maneras este chat queda acá en la sesión y por aquí también podríamos contestar sin embargo permíteme un segundo Mauricio si puedes continuar con la siguiente pregunta listo perfecto sí señora Anderson Palomino Gamboa nos pregunta el ministerio solicita información sobre las actividades realizadas y presupuesto asignado para poblaciones especiales pero nuevamente no obligan las entidades privadas para que las registren es más se quiere modificar la estructura a la base de datos en adres y para las entidades contributivas no se ve el campo o columna para este tipo de personas que le podríamos decir al señor Anderson Palomino a ver una reflexión que podemos hacer allí gracias Anderson algo que también estamos viendo dentro del ministerio es que efectivamente el ministerio tiene unas fuentes como mirábamos importantes también el ministerio de salud tiene mirábamos las bases de datos de las más completas o de las más grandes del país y de alguna forma y estábamos hablando entonces de interoperar con prestadores y aseguradores seguramente también una de las estrategias que y de los datos que también puedan ser parte de los RDA del RDA nacional cierto del resumen sean datos que tengamos en las fuentes nacionales y algunas podrían ser precisamente datos de ADRES o de los sistemas de 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 los sistemas de alto costo son fuentes o de los sistemas de nacidos vivos de vacunación ya entonces porque finalmente hay custodia de esos datos que están dentro del ministerio entonces dentro del ministerio están los diálogos ahora a ver de qué forma también pues estos datos también van a aportar o a contribuir a ese resumen nacional yo creo que por ahí podría dejar como la reflexión decirles que también somos conscientes de que existen unos datos importantes ya depurados y estamos viendo de qué forma podemos también utilizarlos en la que sean parte del resumen nacional clínico obviamente con los consensos con las organizaciones y demás son procesos que queremos también acompañar si ingeniero Fernando también comentar que igual este es un proceso de etapas y dentro de esas etapas está la habilitación de unas series de validadores no solamente en los datos que ya tenemos como históricos sino también en los validadores que van a ingresar en los RDAs en donde se validen esta serie de situaciones que nos plantean en la pregunta y que efectivamente obviamente van a va a haber una interacción entre lo que nos están enviando desde las IPS frente a lo que se estará almacenando en el mecanismo de interoperabilidad que se habilita muchas otra pregunta que tenemos nos la envía Jenny Patricia Infante nos pregunta cómo podemos conocer el mecanismo para intercambio de bases de usuarios en los diferentes regímenes y también para extranjeros y poblaciones especiales bueno algo que podemos aportar allí es que estamos uno de los componentes de la plataforma de interoperabilidad es un maestro índice de pacientes y el maestro índice de pacientes también precisamente con las oficinas de tecnología del ministerio y de también de los equipos lo que queremos es ver hay información también de afiliaciones hay información también de migraciones entonces queremos tener como el índice maestro de pacientes es un componente que gestionará la información demográfica entonces y ese es uno de los componentes de la plataforma y ya técnicamente lo que luego se hace precisamente en estos procesos de talleres y de jornadas técnicas es cómo acceder cómo consultar y cómo en el caso de que los datos de un paciente no estén pues cómo ingresarlo eso entonces vamos a utilizar o estamos también en el proceso de utilizar datos que hoy están ya más depurados dentro del RAF dentro de la base de datos única de afiliados y que son parte de hoy de los registros nacionales con la idea de simplificar las fuentes de información o sea si ya existen los datos en algún lado pues buscaríamos utilizarlos ya ahora para utilizarlos efectivamente si requerimos unas validaciones de los organismos de los temas funcionales fundacionales pero eso es parte de lo que no quisiéramos volver a pedir datos que ya los tienen ya el ministerio los tiene si ya existe en el ministerio utilicémoslos y proveámoslo ese es como el principio si ingeniero Fernando y de hecho no es solamente toda esta depuración y el afinamiento de la calidad de los datos que tenemos al interior de los sistemas de información sino también que nosotros estamos interoperando con otras fuentes de información como la registraduría como todo lo que tiene que ver con migración Colombia con cancillería frente a todos los posibles ciudadanos que se encuentran dentro del país y que efectivamente acceden al servicio de salud como ya lo dijo el ingeniero Portilla pues no es nosotros necesitamos pedirles nuevamente a las IPS la caracterización de un ciudadano que no es solamente unas como unas calidades que tenemos cada uno de nosotros sino que también en algún momento vamos va a estar determinado también por unos momentos de vida y también por unos determinantes sociales el doctor yo Manuel estaba levantando la mano creo que quiere fortalecer la respuesta sí digamos y gracias Constanza y a los compañeros panelistas pues nos asisten en todo el país diferentes preocupaciones y diferentes realidades para algunos territorios la preocupación es que estamos hablando de interoperabilidad y en algunos territorios lo único que tenemos es la historia clínica en una carpeta el médico y la enfermera registran los datos clínicos del paciente en papel y claramente poner a interoperar documentos de papel con sistemas digitales tiene un nivel alto de complejidad entonces digamos hay realidades muy divergentes y hay brechas muy importantes en los territorios y eso va a exigir que vayamos comprendiendo regionalmente el país y como regionalmente se examinen los niveles de madurez de los sistemas de información de las instituciones para ir haciendo los arreglos que nos permitan ir equiparando sobre unos mínimos para empezar sobre unos mínimos las reglas de juego que garanticen historias clínicas electrónicas y que garanticen interoperación de datos claro quienes estamos en la capital obviamente quisiéramos tener información ya de un nivel de detalle superior pero eso contrastado con la realidad de poder nivelar a aquellos territorios que no están en el nivel pues lo que va a exigir es que nos pongamos de acuerdo como lo dijo Orifice que hagamos un acuerdo político de unos mínimos que vamos a establecer para poder arrancar de lo contrario mientras nivelamos a los que están abajo los llevamos arriba o al contrario los que están arriba están intentando tener un nivel de información de historia clínica mucho mayor pues no vamos a lograr ese arreglo y en ese sentido lo que menciona la ingeniera Constanza y el ingeniero Fernando el tipo y especificidad de la información que se va a empezar a recoger en historia clínica y que se va a interoperar pues irá paulatinamente en capas añadiendose para garantizar cada vez un nivel de detalle superior en relación con algunas inquietudes que hay sobre la calidad bueno algunas relativas a cómo garantizar una telemedicina que supla entre comillas la presencialidad pues claramente nunca la presencialidad va a lograr superarse con una atención a distancia entonces allí también se establecen unos mínimos de lo que es posible hacer a distancia lo que no es posible hacer a distancia en este momento pues claramente no hará parte de un paquete de telemedicina entonces hay ciertas especialidades y ciertas prestaciones de servicios que se pueden hacer a distancia con lo que hoy tenemos pero seguramente en el futuro vamos a tener dispositivos electrónicos que van a permitir con internet de las cosas poder hacer auscultación a distancia en este momento no puedo auscultar al paciente a través de una videoconferencia pero quizá en algún momento vamos a tener un dispositivo que colocado sobre el tórax pueda percibir el sonido y pueda ser escuchado a distancia por el médico entonces hoy tenemos que trabajar telemedicina con lo que existe para garantizar una prestación y la segunda inquietud que vi también en el chat tiene que ver con la habilitación de los servicios de telemedicina se rigen bajo los mismos parámetros del sistema obligatorio de garantía de la calidad porque la telemedicina es un servicio así como el servicio de vacunación o los servicios especializados que se habilitan el servicio de telemedicina también se habilita y se habilita en el marco de la disposición de la resolución 3100 que establece cuáles son los elementos habilitantes para los servicios entonces lo único que tienen que hacer es ir a la norma y revisar cuáles son los elementos habilitantes para ofertar un servicio de telemedicina en la modalidad que se considere y allí lo van a poder hacer vuelvo y repito porque la telemedicina es un servicio no está por fuera de los servicios que se prestan por parte de los prestadores y si quiere ser parte de un servicio habilitado tiene que cumplir la norma de habilitación eso era lo que quería lo que quería anotar Mauricio mil gracias doctor bueno creo que ya estamos como llegando al final de nuestra sesión ya lo dijo la doctora Constanza hace un momento si tienen nuevas interrogantes acerca de este tema bien puedan escribirnos voy a dejar mi correo electrónico aquí en el chat por si tienen alguna solicitud adicional que podamos de pronto responderla a través de correo electrónico doctor Weimar le doy paso a usted para cerrar nuestra sesión bueno definitivamente agradecemos a todos nuestros expositores por su tiempo y esfuerzo que se tomaron para compartir todas esas experiencias toda esta información con nosotros y sobre todo también un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy que hemos tenido una muy buena acogida en este primer diálogo de este año créanme que estos diálogos hemos estado realizándolos con el propósito de precisamente interactuar con las diferentes entes territoriales con los diferentes actores de todo este sistema y que para nosotros es muy placentero ver cómo cada vez estamos teniendo mayor acogida dentro de esto entonces gracias de nuevo y efectivamente obviamente también a todo el equipo de la oficina asesora de planeación quienes hacen un esfuerzo inmenso para que podamos tener estos invitados en los cuales podamos aprender tanto sobre ustedes entonces pues muchísimas gracias quedamos entonces prestos para un próximo diálogo y a todas las personas que nos acompañan hoy pues de nuevo también estarán invitados entonces Mauricio bueno mil gracias ingeniero Weimar ingeniera Costanza doctor John Manuel doctor Fernando Portilla el doctor Pablo por su presentación por su participación y estar aquí con nosotros les estaremos llegando a todos nuestros participantes en próximos días las memorias de esta sesión y esta presentación estará publicada en el canal de YouTube del ministerio para consultas posteriores nuevamente mil gracias a todos les deseo un muy feliz día feliz almuerzo y que pasen un muy buen día bueno muchas gracias a todos los organizadores y felicitaciones a mis compañeros y colegas hasta luego gracias hasta luego buen día gracias 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 gracias